Hola que tal, bienvenidos a la cocina de la metichara. Muchísimas gracias porque ya somos más de 700, la gran familia de la metichara y va en aumento. Gracias, gracias por seguir mis recetas. Hoy la receta es un homenaje a Latinoamérica, porque sois muchos los que me seguís desde allí. Y también porque es uno de los platillos favoritos de mi hijo. Y como se llama, se llama encebollado ecuatoriano. ¿Y qué ingredientes va a llevar este delicioso encebollado? Va a llevar un kilo de atún, aunque también se podría usar otro tipo de pescado que se llama albacora. Pero aquí en España es más fácil encontrar el atún. Dos tomates, dos cebollas moradas, dos cebollas blancas, dos limones, bastante cilantro, una yuca que pesa medio kilo. Y va a llevar este producto típico de Latinoamérica que se llama ají. Ají seco también. Va a llevar comino, pimienta negra molida, sal, aceite de oliva, un pimiento rojo y un pimiento verde. Y con todos estos maravillosos ingredientes comenzamos con la receta. Lo primero que hacemos va a ser cortar la cebolla en juliana. Entonces va a ser tiritas muy finitas. Rodajitas como súper finas. ¿Por qué la queremos así de fina? Porque vamos a encurtir la cebolla. Le vamos a añadir la sal. Y el zumo recién exprimido de los dos limones. Y todo esto lo mezclamos y lo vamos a dejar macerándose mientras que preparamos el resto de la receta. El segundo paso va a ser trocear la yuca. Entonces pues como está dura, vamos a hacerla a trocitos. Giramos el cuchillo, he hecho la incisión, aquí giro el cuchillo y entonces ya pegadito se hace como si pelásemos una naranja. Echamos dos litros de agua. Y ahora mientras esto se pone a hervir voy a cortar las verduras. Voy a cortar en cuatro trozos los tomates, los pimientos y las cebollas. Y voy a ir echándolo a la olla. Voy a cortar en cuatro trozos los tomates. Ahí en la olla tengo los dos pimientos. Y las cebollas. Le voy a añadir una cucharada sopera de ají, que esto le dará color. Le voy a añadir el comino. Y le voy a añadir la pimienta negra molida. Y voy a tener esto hirviendo durante veinte minutos. Cuando esto esté diez minutos, le voy a incorporar el atún y el cilantro. Le añado la sal. Si queréis usar sal baja en sodio, pues genial. Y ya meto el kilo de atún. Este está ya limpito. Mientras que está veinte minutos la verdura ahí cociéndose con el atún, voy a aprovechar y voy a picar bastante el cilantro. ¿Para qué? Pues para añadírselo al encurtido que tengo ahí de la cebolla que está ahí preparado. Ahora voy a sacar el atún. Ya lo he tenido veinte minutos. Entonces, lo siguiente, después de ahora colocar aquí en la bandeja el atún, va a ser hacer el puré con todas las verduras. Aquí voy buscando todos los trocitos de atún. Aquí voy buscando todos los trocitos de atún. Ya está todo el atún aquí. Y ahora voy a sacar las verduras a la batidora. Y ya es el momento de hacer un común puré con todas las verduras. Aquí voy a preparada. El caldo nos va a venir fenomenal porque en él vamos a cocer ahora la yuca. Bueno, también le voy a añadir tres o cuatro trocitos de yuca aquí al puré este, al batido de verduras. Y ahora en este caldito, que ya hemos sacado todas las verduras y las he puesto en la batidora, con el caldo voy a hervir la yuca. La voy a cocinar. Entonces va a coger todo el saborcito buenísimo de todo el caldito de las verduras y el atún y va a estar deliciosísima. Mientras está terminando de cocerse la yuca, que la tengo aproximadamente 20 minutos, voy a terminar de preparar el encurtido. Entonces le añado el cilantro, mucho cilantro picadito y un buen chorro de aceite de oliva. El aceite de oliva es sanísimo y es un producto maravilloso, que si lo tenéis en casa es súper saludable. Y ya está tiernita, tiernita la cebolla. Como todavía me queda en un par de minutos para que se termine de cocer la yuca, pues aprovecho y voy a desmenuzar el atún. Porque el atún me gusta servirlo en trocitos más pequeños. Ahora limpiaré la fibra que tiene la parte interna, que se queda un poco dura de la yuca, eso se lo quito. Aquí tenemos unos trozos de yuca, que se lo vamos a añadir a las demás verduras para expresar un poquito el puré. Luego lo vamos a añadir à la temperatura. Voy a echar un poquito de caldo que he sacado de la olla. Un vaso. Y está de textura perfecto. Voy a echar el puré, lo voy a echar en la olla donde está el caldo y se mezcla todo muy bien. Ahora vuelve al fuego y es el momento de cortar la yuca. Aquí veo en la parte interna de la yuca que lleva un trocito que es más duro que el resto de la yuca. Y eso lo desechamos. Y ahora hago rodajitas finitas para ponerlo en la base de mi platillo. Ya tenemos todos los ingredientes listos para emplatar. Entonces, lo primero de todo, en la base del bol o cuenco o plato que utilicéis, ponemos la yuca. Ahora, encima, ponemos los trocitos de atún. Encima, el caldo que lleva ya todo el puré con las verduras y todo. Y por último, el encurtido de cebolla. Estoy súper contenta de haber hecho este platillo que huele maravillosamente. Tiene que estar súper delicioso y es muy bonito. Bueno, pues ahora voy a probarlo. Os voy a contar mis impresiones. Y con esto me despediré hasta la próxima receta. Vamos a comer. Y ahora llega el momento bueno de la receta. Y es cuando me lo como. Pues aquí ya está emplatado. Como veréis, le he puesto alrededor unos nachos. Pero también se puede comer con rodajitas de plátano deshidratado. Que es muy típico y también estará delicioso. Entonces, vamos a hacer la cata de mi encebollado ecuatoriano. Me ha salido un encebolla ecuatoriano. ¡Ole ahí! Para quitarse el sombrero. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! La cebolla encurtida. Tiene todo el saborcito. Del limón, del cilantro. Esto está melosa, melosa. Suavecita, suavecita. El atún está en su punto. De jugoso, de sabor, de tierno. Con todos los jugos de las verduras. Bueno, bueno, bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Liquísimo! ¡Hagan la receta! ¡Bye!